Zapriza es el equipo de fútbol más exitoso de Costa Rica, habiendo ganado 37 títulos nacionales y 3 títulos internacionales. El equipo es conocido como Los Morados, debido a su uniforme tradicionalmente morado. El Estadio Ricardo Zapriza y Má, donde juega Zapriza, es uno de los estadios más grandes de Centroamérica, con capacidad para más de 23,000 espectadores. Él es delantero de Zapriza, Rolando Fonseca, es el máximo goleador en la historia de la Selección Nacional de Costa Rica, con 47 goles en su carrera. Zapriza ha tenido jugadores de renombre en su historia, como Walter Centeno, Ronald González y Keylor Navas, quien jugó para el equipo antes de convertirse en el portero titular del Real Madrid y la Selección Nacional de Costa Rica.